Hola, hoy vamos a reaccionar al manga de Mob Psycho 100 Así que espero que les guste este video porque va a ser una serie de videos Porque ahora mismo estamos viendo el anime y estamos reaccionando al mismo Así que mientras tanto vamos a reaccionar al manga y ver que tal está A ver, Mob estaba esperando a Mesato Mesato, no tiene su celular No le pregunté donde hará la reunión Solo un poco más Se quedó esperando y bueno, ahí se fue ¿Eso significa que el culto ya no es tuyo, Mob? No lo sé, no sé nada Como sea, lo segundo es muy importante Es que, clic Ah, el celular se quedó sin batería 45% 45%, ojo Ah, buen día, Mob, perdón Lo ayer se olvidó ¿Se olvidó? ¿Cómo que se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? No puede ser cierto ¿Acaso no fue la mismísima Mesato la que me estuvo molestando para unirme a ellos? El señor psiquico con casco apareció No hay necesidad de que Mob pregunte más Perdón por haber estado molestándote a pesar de que eres alguien ajeno a esto Amigo, Mesato está recontraposeída Algo le pasó Hasta quieren convertir al club de telepatía en el club del filial del culto chico con casco de la secundaria sal ¿Qué carajo? Está todo mal acá Está todo mal Y a ver Acá nos quedamos en el anime Un brócoli ¿El árbol divino? ¿Qué pasa? Está haciendo crecer el brócoli Acá está Teru Teruki A ver Juntos con la carta de amor de hoy Estas son galletas hechas a mano El polvo del árbol divino Garantizada fuerza cuando lo bebes Así que cómelas y mejorate Uy amigo Esto es lo que usan para poseerlo seguro Algo como esto es agradable El árbol divino es grandioso Larga vida el señor sigue con casco Están controlando a Teruki Un poderoso lavador de cerebros toma el control de las emociones Si no hubiera sido yo, ellos lo hubieran conseguido Bien, bien, bien Que salvó Que salvó La bola del lavador cerebro está siendo enviada desde la esquina del árbol Si el culpable está aquí, tengo que darle una lección Te golpearé y sacaré de esta ciudad Bueno gente, saltamos directamente al capítulo 96 Alguien está tratando de apoderarse de esta ciudad No hay duda de que el culpable está dentro del árbol divino Fui descuidado Bloqueó mi ataque No, Teruki, no Teruki, no, no, no Chau Teruki va a morir Bueno, no sé si va a morir Pero lo van a derrotar Eso seguro No creo que le ganes ya al Broccoli Al Broccoli Estando recién al inicio del arco Parece que estás preparado para mi llegada ¿Eh? ¿Kageyama? Nah, solo se parece a él ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo soy Dios ¿Acaso no es obvio? Bueno ¿Se autoproclama Dios? No tolero ningún daño hacia el árbol divino El cual fortalece mi existencia Esta vez te dejaré ir Vuelve Muchísimas gracias Asegúrate de adorarme a partir de ahora Uh, uh... Uh, uh... Pelea, 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 pelea ¿Cómo te atreves? Fiumba Uh, ¿intentas matarme? De todas formas no eres humano, ¿cierto? Estoy harto de eso Eh... Aquí voy. Uh, lo hizo Percha. Bueno, gente, se terminó la serie. Muchas gracias por ver. Uh, amigo, el pibe de las plantas. Hasta la maleza luce muy débil. Estas grietas se han hecho más grandes desde ayer. La razón debe ser... ¿El árbol divino está robando todos los nutrientes de las plantas de esta ciudad? Me aseguraré de que las raíces vuelvan por sí solas. Uh, no, amigo, pero este era uno de los cinco. Qué persistente eres. ¿Por cuánto tiempo vas a regenerarte? ¿Qué tratas de conseguir con esa mirada, oyuelo? Uh, es oyuelo. Yo dije, yo dije, yo dije. O sea, era bastante obvio, ¿no? Pero bueno, por lo menos se confirmó. Recibí este cuerpo de las raíces del árbol divino. Creé esta apariencia basándome en el ícono del chico en un casco. Chau, chau. F Teruki, lo van a matar. Porque si le ganó a uno de los cinco del arco pasado, le va a ganar a Teruki, no hay duda. Bueno, acá está Mob y Regen hablando. Tengo un plan. Te dar las instrucciones y tú síguelas. ¿Instrucciones? Tienes razón, debo elaborarlas. He pensado mucho en eso. Ok, acá está el árbol. Levantarlo usando poder psíquico, llevarlo, lanzarlo al océano. Fácil, ¿no? Pero no es muy grande. Bueno, o sea, supongo que Mob puede hacer eso, ¿no? Porque en la temporada 2 como que levantó un montón de edificios así como si nada. Pero qué sé yo. Pero tendría que estar al 100% para hacer eso, me imagino. Porque al porcentaje que está ahora, que creo que es como el 45%. No, no, creo que no. Déjame reponer un poco de azúcar en la sangre, por favor. Ritsu, ¿traes dulces de la escuela? Ah, esto. El presidente del consejo estudiantil me dijo... No, 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 no. Ritsu, no, no, no. No, a ver. Si Teruki casi lo poseen, a Ritsu lo va a lograr poseer. Dame uno, dice Mob. Bueno, a Mob no le va a hacer nada. Uh. Ah, debe tener un sabor interesante. Pruébalo. Gracias. Regan, tú también. Oh, ¿me das uno? Probaré uno después. No, Regan no. A Regan si lo poseen. No, si Regan lo poseen. Mmm, se va todo el carajo. Ritsu, ¿quiénes son esas personas? Viven cerca. Son personas del culto del psíquico con casco. Hermano mayor, me gustaría que lo reconsideraras. Algo me dijo que todos estarían aquí. Es increíble. Hasta hemos preparado té para ustedes. A Ritsu le lavaron el cerebro. No podemos dejar a esto así. ¿También lo crees? Para ser honesto, yo también lo pienso, pero... Luego de que apareciera el nuevo líder del culto, todo se tornó un poco raro. Yo tampoco creo que el psíquico con casco sea un mal tipo. Autodenominarse el fundador de una gran nueva religión es algo sospechoso, pero toda una comunidad necesita un líder. Tómalo como si fuera el presidente de un club de fans. Así todo parece normal. No me digas que Regan también está poseído. Si Regan está poseído, se me cayó un ídolo. Maestro Regan, ¿podrá ser que a usted también le lavaren el cerebro? ¿Lavarme el cerebro? ¿A mí? ¿De qué hablas? No seas tonto. Es así como se siente cuando te dicen que te han lavado el cerebro cuando no es verdad. A ver, por fin lo entiendo. Tan solo estamos exagerando. A Richo y los demás ciudadanos tampoco les lavarán el cerebro. Creer que nos están espiando es solo producto de nuestra imaginación. A ver, yo pienso que Regan es inteligente. Se daría cuenta si escucho una voz en su cabeza que le está plantando pensamientos. Para mí, para mí, no. ¿Eh? Oye, Mob. ¿Qué sucede? ¿A dónde vas solo? ¿Mob? Ojalá hubiera estado equivocado. Esas personas. Y ellas también. Ime Sato, Itome, Ritsu, el maestro Regan. Todos. Quizás yo soy el último en esta ciudad. ¿Vas en dirección al árbol divino? Entonces es inútil detenerte. 61%. Ya veo. Entonces habrán camino. Todos déjenlo pasar. Picante. Bueno gente, muchas gracias por el video. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y todo eso. Gracias. Chau.